Cuidado que por ahí vienen los anormales Y con estrés ya que Oigan mi gente, lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir un orgullo profundo Lo llamé, no me preguntaron dónde Orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde Vinieron todos para huirme o huarachar Pero como soy de ustedes, yo lo invitaré a cantar Vinieron todos ahí para huirme o huarachar Pero como soy de ustedes, yo lo invitaré a gozar Conmigo si van a bailar Yo lo invitaré a cantar, conmigo si ¡Epa! ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! ¡Ay, que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! Ahora que yo estoy presente ¡Que cante mi gente! Díganme lo que tienen que decir ¡Que cante mi gente! ¡Que yo canto como el coquí! ¡Que cante mi gente! ¡Ey, el coquí de Puerto Rico! ¡Que cante mi gente! ¡Y te digo que suena mejor que el gibarito! ¡Que cante mi gente! ¡Lole, lola, y lole, lola, y lola, y lola! ¡Que cante mi gente! Y yo le canto al presidente ¡Que cante mi gente! Y yo le canto a papá Dios Y pa' todo el mundo y mi gente ¡Que cante mi gente! ¡Ay, que rico está mamá y ven para gustar! ¡Que cante mi gente! ¡Le voy a dar el carajo! Ahora yo quiero que todo el mundo aquí cante con nosotros El que no cante es porque tiene patrón ¡Anda! ¿Quién que lo dice? Las cucarachas que suelten el colchón Y se metan a pasión La, 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 la Lale, lola, y lelo, la La, 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 la Ay, perro qué rico que está La, 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 la Ey, yo le, lola, y le, lola La, 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 la Alegr Real va cantando, mamá La, 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 la Ese es su morón La, 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 la Ay, si yo tu morón La, 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 la Porque tú eres la vaca, mamita y yo soy el toro Se soltaron los caballos Se soltaron los dementes ¿Para dónde van? No se oye nada Pero que más duro que pasa ¡Que se oiga! Todo el mundo que gane ¡Vengan de mi gente! ¡Vengan de mi gente! ¡Vengan de mi gente! Todo bien, pero que rico está mamá ¡Vengan de mi gente! Mamá, buena, buena está ¡Vengan de mi gente! Ahora baila Te fueran tenis ¡Vengan de mi gente! ¡Vengan de mi gente! Para que voce que rico está mamá ¡Vengan de mi gente! Los que tienen tenis no entran ¡Vengan de mi gente! Y que cante todo el mundo otra vez El color precioso ese que está tan lindo ¡Ay, qué lindo! Pregúntalese a los mexicanos 750 La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Ay, pero que pa' dónde tú vas? La-la-la-la-la-la-la-la-la Doña Pancha, Doña Pancha, Doña Pancha plancha con cuatro planchas mamá manchita Cuatro pañitas Suspantas pañitas Pachaban pañitas Talope Nosan conlaña Humanitos kilometro aremos Que pasa qualifications Se pertenece las 102 Y le dene con su Con el Matugo ¡Otra! ¡Qué rico! ¡No las comimos! ¡No las comimos, Willy!